¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy, el día de hoy vamos a comenzar con la nueva serie que les había propuesto en el último directo de Tierra de Sombras Que consistía en nada más y nada menos que mejorar a los Vengadores, dejarlos lo más fuerte posible, lo mejor equipado posible Para la siguiente actualización que lo más seguro es que sea de Infinity War Y pues sí, estoy preparado, estoy ready y pues vamos a empezar mejorando al Team Airogon, claro que sí al Team Airogon Ya saben, tú y yo somos Team Airogon de corazón, aquí todo el pechamen es Team Airogon Entonces, si tú estás preparado para lo que se viene, te invito a que veas todo el video Y también este video te va a servir para aprender a mejorar algunos personajes, vamos a darle duro al almendrojo En teoría esta serie de videos debería de ser rápida, sencilla, debería de ser un video más o menos corto El chiste de esta manera de hacer estos videos es para ver pues qué tanto podemos mejorar el top de nuestro personaje En este caso vamos a mejorar a Airogon y ahorita les voy a enseñar en qué top está Para los que no tengan ni la menor idea de qué en teoría va a consistir esta serie Pues muy sencillo, ahorita te lo explico Pues en lo que va a consistir pues esta serie, esta aventura es agarrar a nuestro personaje En este caso va a ser Iron Man, ya lo mencioné como 29 veces en lo que llevo de video Pero vamos a mejorarlo, si se fijan está en el puesto 43.251 Top 40.000 chavales Entonces lo que vamos a hacer es mejorarle los Isos, los Urus Todo menos el uniforme porque este uniforme en realidad no me va a servir de nada Hasta que llegue el uniforme de Infinity War Que ojalá metan uniforme para Iron Man porque ya le hace falta Va a ser el traje que mejoremos Pero de momento vamos a mejorar lo que es el equipo Y vamos a mejorarle los Isos Y el equipo personalizado Vamos a dejarlo lo mejor que se pueda Lo mejor que debería de quedar Iron Man Y pues... Vamos a darle Acompáñame, yo te invito Ven, ven, ven Yo te invito Como ven, pues un 43.000 Tenemos el equipo de personaje todo en 20 como debe de ser Porque es Tier 2 Si se fijan los Urus que tiene son Urus muy Me acabo de dar cuenta Que me acabo de joder Dos Urus muy buenos de ataque de energía Pero bueno, esa es otra historia ¿Por qué le puse estos? Porque al momento de amplificar Urus Si me salen cuatro Para mí cuatro amplificaciones de Urus ya está bien Si me sale cinco, pues mucho mejor Pero en este caso, pues la regué Le tuve que haber puesto una estrella Por si no me salen en ese lado Los quemaba y ya Pero bueno, en este lado va a tener que 100% caer aquí El Urus amplificado en estos dos Pero bueno Tenemos las habilidades en más seis Como debe de ser, obviamente Tenemos fuerza de Hulk cabreado Ya están los Isos preparados para ser despertados Entonces los vamos a despertar Vamos a dejar a Iron Man Como el mejor del mundo Tenemos aquí el equipo personalizado La verdad es bastante horrible Bastante horrible Y lo único que no lo vamos a mejorar Es el uniforme Porque como les digo Cuando salga el uniforme nuevo Va a ser el que mejore Nomás voy a perder materiales Mejorando este uniforme Entonces Vamos a ver Había una cosa que podías ver Aquí esto, por ejemplo Vean las estadísticas Tenemos las habilidades al máximo El progreso de mejora del equipo al máximo El Isos 8 Lo ahorita En teoría después de despertarlo Debería de quedar al máximo El equipo personalizado Pues uno de cinco estrellas Y los Urus Vamos a meterlo lo mejor que pueda Y el uniforme se va a quedar así Hasta que llegue el nuevo uniforme Ya dije eso veinte veces Lo sé Lo sé Soy consciente Los detalles de Iron Man Lo tienen aquí Tienen la recarga al máximo Porque está de líder Porque si Mira, si lo agarramos Y no está de líder Chequense este pedo Chequense cómo cambia Creo que si lo veo desde aquí Déjenme lo cambio A ver Ponte tú aquí Y vean Chequense Tenemos 44 de recarga Si no lo ponemos de líder Entonces vamos a subir la estadística Sin que esté equipado En el equipo Se fijan Nomás rebasamos un poco La velocidad Entonces Velocidad Zafo en este juego Para mis personajes Yo digo que vamos a empezar Por lo más sencillo Que son los Isos Que en qué consiste Pues hay que despertarlo ¿De qué es este Iso? Ataque a energía Ok, ok Entonces vamos a despertarlos Y pues tengo 11 aquí Los que no sepan Cómo despertar Isos Pues Tutorial Tutorial de cómo despertar Isos 100% ocupas Isos de 6 estrellas Y consumes mucho ¿Eh? Porque va por rondas Si se fijan La primera estrella Me piden 1 Y despertamos con 1 La segunda ronda Me piden 2 Y despertamos con 2 De 6 estrellas La tercera ronda Me piden 3 Y pues tenemos que meter 3 de 6 estrellas Y así 4, 5 y 6 O sea, es una verdadera burrada Pero Pues así es esto, ¿no? Bien hecho en el Marvel Por ayudarnos a tirar Todos nuestros materiales A la basura Lo bueno es que yo los Isos Los clasifico Los de defensa Lo que me da defensa física Literalmente lo tiro No me sirve de nada No lo quiero Lo que me da defensa De todas las defensas Perdón Ese me lo conservo Porque ese es el que yo utilizo Es el que me sirve a mí Y pues bueno Vamos a despertar No sé si me alcancen Los Isos para despertar a todos Que ahorita que estoy cayendo en cuenta Pero pues vamos a despertar Lo más que se pueda De momento ya despertamos Uno completo Primer Isos despertado Ya tenemos 2 Isos despiertos Y con ganas de acción Ahora vamos al Al siguiente Isos Vamos a empezar a A despertar otro O sea, aquí no importa El orden que agarres Entonces Creo que no me va a alcanzar No me va a alcanzar Ni de broma Para despertar a todos 3 semanas después 2 No me gusta No me gusta Nomás poder despertar 2 Pero pues es lo que hay papus Ni modo Déjenme agarro estos Que son unos malos Y déjenme agarro este también Y este también Perfecto Despertamos 2 Isos Si se fijan Consumen materiales A bruta madre A bruta madre Mañana Voy a agarrar este de índice crítico Que la verdad No soy muy fan del índice crítico Que llamamos 3 de índice crítico Y no me va a dar Se me acabaron los Isos Esto está más canijo De lo que imaginé Tengo que admitir Que esto está más salvaje De lo que imaginé Pero bueno Despertamos 2 Isos Y casi 3 Casi 3 Isos Entonces estuvo bien Me va a tocar farmear No sé ni siquiera De dónde voy a conseguir Tantos Isos Pero me va a tocar farmear Yo diría Que ahorita mismo Vendría bien Empezar a amplificar El tema de los Urus Entonces vamos a amplificar Urus Hasta que me salga 4 O si me sale 5 Pues ya dejamos Esa amplificada Hay veces que me sale A la primera Ahí está 4 Perfecto Si se fijan Por ser de una estrella Simplemente voy a desperdiciar Este espacio Y ya a los demás Le pongo Isos buenos Vamos a la siguiente A la amplificación siguiente Vamos a ver En cuánto tiempo Me salen 4 Desperdiciar esos Puede ser lo peor del mundo Oh Mira Gracias de Marvel Por primera vez Te compinchas conmigo Y me lo das rápido Ahí está Creí que iba a batallar más La verdad Yo creía que iba a batallar Atallar más Teniendo Esto amplificado No sé si alguna estadística Habrá modificado algo No sé La verdad Tenemos 15 mil De ataque de energía Pero Lo que sí vamos a hacer Lo que voy a hacer Es recortar ese pedazo Y se los voy a dejar a lado O sea Voy a abrir las estadísticas Y se los voy a dejar en edición Para que vean cuánto cambia Cuando amplificamos los Isos Digo Los Urus ¿Qué tenemos por aquí? Ignorar defensa Eso no me sirve nada Ahorita No sé Esto Crítico Probabilidad de crítico Esto es índice crítico Probabilidad de crítico Y el índice crítico ¿Cómo se llamaba aquí? Velocidad Daño crítico Este es el que voy a meter Daño crítico Si quiero mejorar El daño crítico De Iron Man Vamos a meterle Dos que son Casi de 5 estrellas Son muy buenos Urus Y como saben Nomás podemos poner Dos tipos De Urus Por sección Entonces vamos a meterle Uno de recarga De habilidad Yo creo que vamos a meterle Dos Y vamos a seguir mejorando Lo que viene siendo Pues al personaje Vamos a meterle Otra vez Daño crítico Hay que dejárselo al máximo De hecho Puedo mejorar bastante Entonces por ese tema De ese De ese Urus No voy a estar Nada afuera Voy a meterle Más ataque de energía Pues que ya saben Que Iron Man Tiene ataque de energía Estos Estos la verdad Son una basofia La verdad Es más Vamos a hacer algo Nunca lo he hecho Pero vamos a convertir Dos Urus buenos Para ver Que suerte tenemos Y que Urus me sale Este es de PG Verdad Si es de PG Que le den al PG Pues acabo de desperdiciar Dos Urus buenos Bueno Buenos en estrellas Porque El efecto era una basura Y me dio otra basura Pero bueno Así es esto Probabilidad de evasión No creo que le Sea buena idea Meterle evasión Velocidad de ataque Tampoco Ignorar defensa Pues mira Vamos a meterle Ignorar defensa Pues ya que estamos No sé si nos va a servir De algo Pero pues Todo sirve en este juego Ahí está Ignorar defensa Perfecto Y aquí Más de lo mismo Vamos a meterle ¿Cuánto tiene De recarga de habilidad El Iron Man? 46 Todavía le falta Todavía le falta Y todavía me falta Meterle mejores Urus de ataque de energía Que de eso me va a tocar Farmear Ah no Si tengo Vamos a potenciarlos A utilizar materiales Muy bien Vean cuántos fallan Me encanta esto Me encanta Que fallen tantos Ok Fallaron bastantes Vamos a mejorar Los de dos estrellas A veces Falla menos Si lo subes Uno por uno Vamos a ver Si es cierto Van dos Bien Van dos Échale el tercero El tercero Ahí está Échale el cuarto Ahí está el cuarto Perfecto Échale el quinto Échale el sexto Échale el séptimo Ahí estamos Perfecto Y ya no hay Ok Entonces vamos a mejorar Estos Por favor Mejora dos Dos mejorados Dos mejorados Mejora este Aunque sea Ahí estamos Muy bien Casi tengo que arrodillarme En tener Marvel Vamos a equipar Este Este Uru Que es bastante bueno Y vamos a meterle Este de tres estrellas Para mejorar Lo que es el ataque De energía No sé ni cuánto tiempo Llevo de grabación La verdad Solo espero que de verdad Se esté grabando bien Solamente pido eso Solo pido eso Dios de Marvel Future Fight Por favor Que elpeame la vida Vamos a meterle Más daño crítico Que no sé ni siquiera Cuánta estadística De daño crítico Llevo ya Pero bueno Todo esto va a ser Mejorado después Y metemos esto Por aquí Y ya nomás Nos quedaría Dos Uru Por acá Que no sé Si tienes que meterle La Netflix Debería de Sacar más Uru Pero vamos a ponerle Índice crítico Yo no pongo mucho Índice crítico En los personajes Pero igual Sale algo bueno Probabilidad de crítico Ahí está Pues muy bien Ya tenemos Los Uru Mejorados Y Pues vamos a ver Cuántos subidos Se fijan Ya tenemos 16.000 de ataque de energía El daño crítico 170 Y 47 de recarga De habilidad Lo van a estar viendo En pantalla Si o sea Una edición La van a ver al lado De lo que Le mejoramos con los Uru Obviamente Mientras mejoremos Todavía más Los Uru Que ya le puse Pues va a estar mejor Y si se fijan El puesto de 18 Se movió Y de Uru Creo que también Se movió Y ya nomás Va a tocar Sacar un equipo Personalizado Para Ironman Pero creo que No tengo muchos Entonces Entonces yo creo Que aquí se les doy Un corte Y si no me sale Nada Cuando me termine Todos mis obeliscos Pues ya despido El video Les late A mi también Me late Ok De momento Lo mejor Que pude sacar Fue esto Daño crítico 28% Con resistencia Al frío Con aumento Del 120% Del daño Se me acabaron Los obeliscos Como pueden ver De hecho Hasta utilice Energía Para acabarme Las entradas De misiones especiales Pero bueno Lo de los ISOs No me preocupa mucho Porque se pueden farmear No tan rápido Como me gustaría Pero yo Trato de seguir mejorando Hasta que me salga Uno que diga Madre mía Iron Man Por favor Chiquita bebé Lo que te mereces Y también voy a farmear ISOs Que esos no sé A donde los voy a conseguir Bueno sí sé O sea Los de 3 Los subo a 4 Los de 4 a 5 Los de 5 a 6 Mucho trabajo Pero pues eso No lo van a ver ustedes Pues para que el video No dure 40 minutos Ya saben Ahora Lo importante de aquí Es que Los que son más De ojito travieso Se dieron cuenta ¿Se acuerdan cuando En qué lugar estábamos Cuando empezamos el video ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estamos con el 40 y tantos mil ¿No? Pues fíjense 2.274 Y le mejoramos Muy pocas cosas Entonces Eso está nice Eso está Super cool Y pues vamos a ver Mejorándolo casi todo Al full Porque nos va a faltar El uniforme En qué lugar En qué lugar quedamos Dentro del top mundial Ya casi llegamos Al top mil De los mejores Ironmans Con mejores clasificaciones De nivel mundial Al top mil Y pues Nos falta poco Para entrar al top mil Me falta Unos cuantos días De trabajo Y pues antes de terminar Este video Los quiero enseñar Como tengo La Viuda Y el Capitán América Que son los otros dos Que quiero mejorar Obviamente No tanto como Ironman Porque no voy a No me va a alcanzar El tiempo para Infinity War Pero ¿Dónde están? ¿Dónde están nenas? ¿Dónde están? Las estoy Mira aquí está La Viuda Negra Chéquense cómo la tengo Esta sí la vamos a tener Que mejorar Esta sí la vamos a tener Que mejorar Vean el equipo Le falta Urus Debería ¿Saben qué voy a hacer? Fuera de cámaras Le voy a poner Urus De pura una estrella Y los voy a amplificar Para el siguiente video Que sea un poco más Dinámico Tenemos las habilidades En seis Como debería de ser Tenemos Ojo de Halcón Vamos a empezar Cambiándole el conjunto Sacándole el Turbo Hull cabreado Y voy a guardar Isos de seis estrellas Creo que tengo Lo suficiente Como para activar El conjunto Y el equipo personalizado También se lo vamos a mover Y el uniforme Se va a quedar igual ¿No? Perfecto Ya saben Tengo tarea por hacer Y el Capitán Amúrica ¿Dónde estás Capitán Amúrica? Deberías estar aquí Estás Si fijan No está ni clasificado El Capitán No me fijé Es la clasificación De la Viuda Pero bueno Lo mismo con este brother Le voy a meter Urus De una estrella Los voy a amplificar Todas las habilidades En más seis Tenemos Yo también soy Groot Que esto obviamente Se lo vamos a cambiar Vamos a ponerle Turbo Hull cabreado Cualquiera de los dos Ojo que me metí sin querer Tenemos aquí El equipo personalizado Que es una basura Que también se lo vamos a cambiar Y el uniforme Se va a quedar también En una estrella Para esperar el nuevo traje De Infinity War Y bueno Dicho eso Espero que este video Les haya gustado Y se dieran cuenta Cómo puedes mejorar El top O el rango De tu personaje Dentro de la clasificación Global Si se fijaron De estar en el Cuarenta y tantos mil Pasamos al dos mil Y le mejoramos Realmente muy poco Porque todavía falta Mejorarle mucho 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 tiempo Y mucha dedicación Y espero Que si llegaste Hasta esta parte Del video Deja en los comentarios Chispita Si fue lo primero Que se me ocurrió Lo siento Deja chispita En los comentarios Y sabré que llegaste Hasta acá Y te lo voy a agradecer De todo corazón Recuerda que te puedes Suscribir al canal Si aún no lo estás Le puedes picar Al botoncito Que está aquí abajo Y le picas en la campanita Para que YouTube Te avise Cuando sumo algún video O estoy en directo Y recordarte también Muy importante Que tienes mis redes sociales En la descripción Tanto el grupo de Dragoncitos Como mi página de Facebook Y mi Twitter Si me sigues en Twitter Activa mis notificaciones Por si YouTube No te avisa Twitter lo va a hacer Twitter publica Cada vez que subo un video Cada vez que estoy en directo Twitter lo publica automáticamente Y dicho eso Te envío un gran saludo Hasta tu casa Muchas gracias por ver el video Recuerda chispita Y pues vamos a ver Que tanto apoyo Le dejan a este video Que tanto apoyo Le dejan a esta serie Y Sin nada más que comentarles Me despido Muchas gracias Buenas noches Buenas días Y buenas tardes Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!